El paso de esta fecha 24 comienza con la sorpresiva victoria del peor equipo de liga, el Bari, que injustificadamente derrotó al Leche 3 a 2, teniendo en cuenta que el Leche jugó mejor y mereció la victoria. Mala salida del Gillette, gol de Bugrinec, el croata en favor de los lecheros. Un error defensivo le permitió al sueco Daniel Anderson establecer la igualdad. La lógica se daba con este cabezazo de Bugrinec. Todavía en la primera etapa, el partido 2 a 1 para la visita. Vean lo que cobró el árbitro, un ladrón. ¿Hay infracción de Valeri sobre Osmanovski? No, ni mucho menos, pero claro. Si quieren voltear a un equipo chico, ¿cómo lo hacen? Cobrando penales. Daniel Anderson clavaba la igualdad en tiempo de descuento. Paolo Poggi, que debutaba con la camiseta del Bari, pone la cabeza y establece el 3 a 2. Inmerecido, injustificado, inexplicable. Después, para colmo, los hinchas del Bari, enfermos ellos, desataron esta locura de violencia. Hubo 20 detenidos, por suerte no hubo que lamentar heridos. También en otro adelanto, en sábado, empataron Fiorentina y Vicenza, 1 a 1. Abrió la cuenta el local, remate de Somese y el checo Repka. Lleva la pelota por delante para establecer el 1 a 0 parcial. La igualdad llega después de la involuntaria habilitación de Tomás, para que el portugués Rui Costa estableciera la definitiva igualdad entre Vicentinos y Fiorentinos. Ya en la jornada de domingo, repasamos otro 1 a 1. El que se dio en el choque entre Regina y Udinese. Choque entre Taibi y el brasileño Alberto. El brasileño se recuperó. Vean si no, cómo lo hizo. Primera pelota que tocaba con ese vendaje extraño en la cabeza. Y pelota a la red, ventaja para el conjunto del Friuli. Pero el arquero Taibi también se recuperó y vean si no, cómo lo hizo. Minuto 90 de partido. Volcado a la ofensiva. Pone un cabezazo que se va al lado del palo. Otro córner, centro, Taibi, golazo de cabeza. El arquero del conjunto Calabres, que se mete en la historia grande del fútbol italiano, en su partido número 194 en la primera división del Calcio, se dio el lujo que pocos tienen. En este momento recuerdo, por ejemplo, a Chiquito Bossio en la cancha de Racing, camiseta de estudiantes, en realidad el buzo de arquero. Cabezazo y a la red. Los hinchas de Racing no lo podían creer de la misma manera que lo sufren los hinchas ludinés. Y Atalanta y Napoli también uno a uno. Centro shot de Mauricio Pinedi, casi la apertura para el visitante. Apertura que llegó después del mal rechazo de Bellini. Asistencia de Amoruso, gol de Pequia. Napoli adelante en el marcador. Hay mano del portugués Saber. El excompañero del Beto Acosta en el Sporting de Lisboa. Gol de Doni. Atalanta uno. Napoli también uno. En la última acción del partido, duro cruce entre el brasileño Matusalén y el rubio Napi. Lo más parecido a Canigia que hay en el calcho. Se dieron de lo lindo. Quiroga, el argentino, entró a separar de la misma forma que Egy Mundo. Sí, Egy Mundo o Animal separando. Qué imagen extraña. Buena victoria del Inter como visitante. 3 a 2 sobre el Perulla. Combinación entre Dalmat y Serena por la izquierda del centro. Y gol de Vieri. Grito de Tardelli. Locura de Cosme. Ambos técnicos de estos conjuntos. Mala salida de Frey. Luego de un tiro libre, la mete Di Loreto. Y el que introduce la boche en la red es Materazzi. Uno de los centrales del conjunto perugino. La acción la comenzó Sidorff ya en el complemento. Cabezazo de Vieri y da rebote Mazzantini. Y desde el piso, la topadora italiana volvió a hacer gritar a Tardelli. Gresco, que había ingresado en el complemento para el francés Coguete. Primera. Christian Vieri, un goleador impecable. Que sacaba ventaja de dos en favor del conjunto interista. El griego Britsas. Sisis Britsas. Después del centro, Ed Robiati dibujó las cifras definitivas del triunfo del Inter. Juventus pierde el tren de la lucha por la punta. Empató en el Dele Alpi. Uno a uno con el Brella. Tiro libre del Piero. Al palo. A la salida, un tiro de esquina. La bocha sobra para que es Zambrota. Clave ese bochazo en la red. Lo grita el técnico juventino Ancelotti. Pero no iba a durar mucho. Pelotazo de Darío Ufner al palo. El Brella comenzó a crecer. Vean lo que es la definición de Robi Vaggio. Pelotazo de Pirlo. En el mismo tiempo, baja la pelota y elude a Van der Sar. Una acción solo para elegidos. Me recuerda a un gol que hice en la jornada de ayer. Partido, cancha de once. Jugué bastante bien. Es lo único que voy a decir. Si quieren, tienen mi teléfono que me llamen. No hay problema. Vuelvo cuando quieran. Roma derrotó al Verona. 3 a 1. Y es cada vez más líder. Además, la alegría es completa porque volvió Gabriel Omar Batistuta. Vean lo que pierde Bati. En el arranque del partido. Centro de Montella. Teodorani salvaba en la línea. Centro de Cafú. Otra vez Bati. Afuera. La sorpresa en el Olímpico. Centro de Odo. Mala salida de Antoñoli. Quiere rechazar Sago. Le pega a un argentino. Que no es Bati. Es Mauro Camoranesi. Un pibe que se estaba haciendo con la tapa de todos los diarios de la bota. Porque el Verona sorprendía al líder del calcio. El Verona pasaba a ganar en el mismísimo Olímpico de Roma. Pero, por primera vez, en lo que va de la liga, jugaron juntos Montella y Bati. Y el peso del conjunto de Capello se iba a hacer sentir. La asistencia de Camoranesi. Y Bonazzoli obligaba a Antoñoli a esa gran atajada. Centro de Totti. Después de la asistencia de Candela, aparición de Vincenzo Montella. Vean lo que fue el arranque de la jugada. Tremenda posición adelantada de Totti. Nadie se dio cuenta. Por eso el partido estaba uno a uno con esa definición que debió haber sido invalidada otra vez. Camoranesi, gran figura del Verona. Su remate se iba a penitas de viado y llega el momento de Bati. Remate de Tomasi. Rebote que cae en los pies del brasileño. Cafú que levanta la cabeza y dice, y yo se la doy a él. Si él la va a meter, seguro. Y Bati no perdona. Pelotazo de Cafú. Gabriel Omar que grita su décimo quinto tanto en la temporada. Y eso que dio ventaja a Bati. Estuvo muchos partidos afuera. Después el reconocimiento del centro delantero argentino para el lateral brasileño. Otra vez Bati. Para Cafú, el desborde incontenible. El brasileño que extrañamente no es convocado a la selección por leao. Un tipo del que tengo la segura sensación de que tiene problemas para ver fútbol. Centro de Cafú. Gol de Montella. Sensi, el presidente romano. Feliz como todos los fanáticos romanistas. En el postichipo, victoria del Milan. 1 a 0 sobre la Lazio. Lo tuvo el hombre a récord de nuestra selección. Lo tuvo Diego Pablo Simeone. No pudo ser. Cabezazo afuera. En el complemento a la cancha, Claudio López en reemplazo de la Brujita. Juan Sebastián Verón. Poco es lo que pudo hacer el piojo. Poco es lo que pudo hacer el conjunto de Dinosov. La Lazio cayó. 1 a 0. La inició Coco. Centro del Giorgiano Calatze. Cabezazo del croata. Zvonimir Boban. Milan 1. Lazio. Otro que pierde el tren de la lucha por el Scudetto. 0. A la cancha Stankovic. Afuera Simeone. Y la última acción. Un blooper. Desborde el piojo López. Centro. Gol de Negro. Gol de Negro. No, Negro. 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 Al arco. Negro. Todo el arco para él. Claro. Se abraza el palo. Y zafó. Porque los compañeros estuvieron bastante indulgentes con él. No le pegaron en el campo.